El primer actor Héctor Bonilla habló de la operación a la cual fue sometido a principios de este mes de un quiste que tenía en la mano izquierda. Era un quiste originalmente, es un golpe, derrame de líquido sinubial y se enquistó, pero pues se debió haber operado mucho antes, no pude operar, no tenía ya un minuto de tiempo. Asimismo comentó que por cuestiones de trabajo no se lo pudo atender antes, hecho que ocasionó que creciera más de la cuenta. La doctora quitó el quiste y vio que se habían generado cristales y que podían amenazar el movimiento de los dedos, los tendones, pero afortunadamente, miren los, qué bonitos, me los surció. ¿En algún momento este quiste le impedía, no sé, trabajar o moverse con facilidad? No, para nada. Yo estaba simplemente con una bola, no, 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 no tuve dolor a partir de que terminé con los analgésicos. Nos contó que se encuentra en recuperación y que actualmente no tiene dolor alguno, aunque sí tendrá que continuar con el uso de la férula. Mañana, lunes, me ponen una férula más chiquita porque esto está hasta acá. Y bueno, pues simplemente ejercicio para rehabilitar la mano. Con imágenes de Enrique Nuñez, para La Cuchara, Rodrigo Montiel.